Yo quiero que a mi me quieran Yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mi me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero jugar con todos Yo quiero que a mi me enseñen Mi familia y mi maestra A jugar y hacer piruetas Y me quiero divertir A jugar, a ladrar Que me enseñen a ser libre Y me lleven a orinar A jugar, a maullar Que me escuchen cuando ladro Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los perros del mundo Tengan todo lo que quiero Pues lo quiero compartir A jugar, a maullar Que tengan todos los gatos En el mundo su lugar Vamos todos a ayudar Pa' que los perros del mundo Tengan todo su lugar Vamos todos a ayudar Todos los perros del mundo Merecemos un lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.